Chico era un perro callejero, una mezcla de varias razas con un pelaje desaliñado y unos ojos que parecían encerrar un mundo de historias. Llevaba años vagando por las calles de una pequeña ciudad, sobreviviendo gracias a los restos de comida que encontraba en los contenedores de basura y a la amabilidad ocasional de los extraños. Aunque tenía fama de amistoso, Chico siempre se había mantenido alejado de los humanos, pues llevaba las cicatrices de un pasado que le había enseñado a ser receloso. Su vida era una lucha diaria contra el hambre, el frío y los peligros de la calle. Una mañana de invierno especialmente fría, con el suelo cubierto por una capa de nieve, Chico rebuscaba en los contenedores de basura de detrás de una hilera de casas en busca de algo de comer. Mientras rebuscaba entre la basura, se topó con algo que le hizo detenerse en seco. Un bebé recién nacido, envuelto en una fina manta, abandonado a su suerte en el frío. Chico pudo oír los débiles llantos del bebé, y sin dudarlo un instante, lo cogió suavemente con la boca y corrió hacia el hospital del pueblo. Chico ya había estado muchas veces en el hospital, normalmente en busca de comida en los cubos de basura de la parte de atrás. Conocía los alrededores y sabía dónde encontrar a los humanos que podían ayudar. A medida que se acercaba al hospital, aceleraba el paso, con la desesperación alimentando sus pasos. Al entrar por una puerta lateral, Chico llamó la atención del personal, que se sorprendió al ver a un perro corriendo por los pasillos. Elena, una enfermera de buen corazón que siempre se había mostrado amable con Chico cada vez que lo veía por los alrededores del hospital, fue la primera en reaccionar. Siempre había tenido debilidad por los animales, y ver a Chico con un bebé en la boca la sorprendió y le hizo llorar. Corrió hacia Chico, le quitó el bebé, lo envolvió en una manta y lo llevó rápidamente a urgencias. El bebé estaba vivo, pero en estado crítico, y el equipo médico trabajó sin descanso para estabilizar su frágil vida. Cuando Elena entregó el bebé a los médicos, no pudo evitar sentir una oleada de gratitud hacia Chico. A pesar de sus propias luchas, había demostrado un increíble acto de compasión y valentía, salvando la vida de un bebé indefenso. Elena sabía que Chico no era un perro corriente, y estaba decidida a asegurarse de que se le reconociera su heroísmo. En medio del caos, Chico se quedó quieto en un rincón, observando cómo el equipo médico trabajaba para salvar la vida del bebé. Había hecho todo lo que podía, y ahora les tocaba a los humanos hacerse cargo. Cuando Elena se acercó a él con lágrimas en los ojos, Chico supo que había encontrado un amigo para toda la vida. Juntos afrontarían los retos que les aguardaban, unidos por un propósito común y un vínculo que nunca podría romperse. La noticia del milagroso rescate se extendió rápidamente por todo el pequeño pueblo. Historias como esta eran raras y cautivadoras, y todo el mundo hablaba del perro callejero que había salvado a un recién nacido de una muerte segura. La comunidad bullía de especulaciones sobre la identidad del bebé y la persona responsable de tan cruel acto. El periódico local publicó un artículo en primera página sobre el incidente, y la gente del pueblo inundó el hospital con llamadas y visitas, ofreciendo ayuda y pidiendo información actualizada sobre el estado del bebé. Elena, que había siempre estado al lado del bebé desde del rescate, sintió una profunda conexión con él. Siempre había querido ser madre, y tenía un instinto natural de crianza. No podía evitar sentir que el destino les había unido, y estaba decidida a llegar al fondo del misterio. El bebé, una preciosa niña con un mechón de pelo oscuro, merecía conocer la verdad sobre sus orígenes. Y Elena estaba decidida a descubrirla junto a Chico, que se negaba a separarse de ella. Elena empezó a reunir las pistas que podrían conducirles a la identidad del bebé. La manta en la que estaba envuelto el bebé estaba hecha a mano, con un patrón único que alguien podría reconocer. Elena también se puso en contacto con la policía local, que estaba llevando a cabo su propia investigación sobre el incidente. Juntos, trabajaron sin descanso, siguiendo todas las pistas, por pequeñas que fueran. A medida que los días se convertían en semanas, Elena y Chico se hicieron inseparables. Chico, que siempre había desconfiado de los humanos, pareció percibir que Elena era diferente. Ella le mostraba bondad y compasión, y él, a cambio, le ofrecía lealtad y protección. Juntos formaban un equipo formidable, y Elena no podía evitar sentir que Chico había llegado a su vida por una razón. Tras semanas de búsqueda, Elena y la policía hicieron una sorprendente revelación. El bebé pertenecía a una joven desaparecida hacía unos meses. La mujer, llamada Sara, había sido dada por desaparecida por su familia. Y a pesar de una búsqueda exhaustiva, no había rastro de ella. El hallazgo del bebé planteó más preguntas que respuestas. ¿Sara seguía viva? En caso afirmativo, dónde estaba y por qué había abandonado al bebé. La revelación conmocionó a la comunidad y la búsqueda de Sara se intensificó. Elena, sintiéndose responsable del bebé y de su madre desaparecida, estaba más decidida que nunca a descubrir la verdad. Junto a Chico, se adentró en el misterio y descubrió una red de secretos y mentiras que, en última instancia, les llevaría a una sorprendente conclusión. A medida que Elena y Chico se enfrentaban a cada nuevo reto, se hacían más fuertes como equipo, y su vínculo se estrechaba. Juntos, estaban decididos a descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. El bebé, ahora llamado Hope, merecía saber la verdad sobre sus orígenes, y Elena y Chico estaban decididos a proporcionársela. A medida que Elena y Chico profundizaban en el misterio que rodeaba los orígenes del bebé, se toparon con una red de secretos y mentiras que habían sido cuidadosamente ocultados por algunos de los miembros más respetados del pueblo. La desaparición de Sara, la madre del bebé, era sólo la punta del iceberg. Resultó que Sara había mantenido una relación secreta con una figura prominente del pueblo, un hombre casado y con una reputación que proteger. Temiendo el escándalo que se produciría si su relación salía a la luz, habían mantenido su relación oculta a la opinión pública. A medida que Elena y Chico iban rescabando pistas, descubrieron que Sara se había quedado embarazada y que la habían presionado para que mantuviera el embarazo en secreto. Temiendo por su seguridad y la de su hijo, Sara se escondió y desapareció sin dejar rastro. Estaba claro que había gente en la ciudad que no se detendría ante nada para mantener sus secretos ocultos, incluso si eso significaba silenciar a Sara para siempre. Juntos, Elena y Chico sacaron a la luz la verdad y llevaron ante la justicia a los responsables de la desaparición de Sara y del abandono del bebé. El hombre implicado en el asunto fue detenido y acusado de conspiración para cometer asesinato, y varias otras figuras prominentes de la ciudad se vieron implicadas en el encubrimiento. La noticia conmocionó a la comunidad y muchos se preguntaron en quién podían confiar. En medio del caos, Elena y Chico encontraron consuelo en su mutua compañía y un nuevo sentido de la vida. Elena, que siempre había soñado con ser madre, decidió adoptar al bebé. Chico encontró por fin un hogar y un sentido de pertenencia, y se convirtió en el fiel protector del bebé. Juntos, formaron una nueva familia basada en el amor, la confianza y un propósito común. Durante el proceso de adopción, Elena no pudo evitar sentir gratitud hacia Chico. Había salvado la vida de Hope, y al hacerlo, había dado a Elena un nuevo sentido de propósito y dirección. Sabía que Hope y ella estaban destinadas a estar juntas, y estaba decidida a darle a su hija la mejor vida posible. Una vez finalizada la adopción, Elena, Hope y Chico se establecieron en sus nuevos roles como familia. Elena volvió a trabajar como enfermera, con Chico y Hope a su lado en todo momento. Juntos, afrontaron los retos que se les presentaron más fuertes y resistentes que nunca. Cuando echaron la vista atrás, Elena y Chico no pudieron evitar sentirse orgullosos de lo que habían conseguido. Habían sacado a la luz la verdad, habían hecho justicia a los responsables, y habían formado una nueva familia. Era un testimonio del poder del amor, la determinación y la resistencia del espíritu humano. Juntos, estaban preparados para afrontar cualquier reto que se les presentara, sabiendo que se tenían el uno al otro para apoyarse. Una vez revelada la verdad y hecha justicia, Elena y Chico se asentaron en sus nuevos papeles de madre y protector, respectivamente. El pueblo, antes dividido por secretos y mentiras, se unió para apoyar a Elena y Hope. El bebé, Chico, fue aclamado como un héroe, y la comunidad se unió para prestar apoyo de todas las formas posibles. Elena se sintió conmovida por la generosidad de sus conciudadanos. Juntos, Chico y Hope y Elena formaron una nueva familia basada en el amor, la confianza y un propósito común. Elena, que siempre había soñado con ser madre, aceptó su nuevo papel con los brazos abiertos. Estaba decidida a dar a Hope el mejor comienzo posible en la vida, le un entorno de cariño y apoyo en el que crecer. Chico, que había pasado la mayor parte de su vida abandonado, también encontró un sentido de pertenencia y un propósito. Como fiel protector de Hope, siempre estaba a su lado, vigilándola y proporcionándole consuelo y compañía. Al comenzar su nueva andadura, Elena, Chico y Hope supieron que podían confiar el uno en el otro en los momentos difíciles y compartir las alegrías de la vida. Elena volvió a trabajar en el hospital, donde sus compañeros la recibieron con los brazos abiertos. Chico, ahora una fiel celebridad, acompañaba a Elena y Hope allá donde iban, arrancando sonrisas y palmaditas en la cabeza de los transeúntes. Hope prosperaba en su nuevo entorno, con alegría y risas a todos los que conocía. Con el paso de los meses, Elena y Chico trabajaron juntos para crear un hogar estable y cariñoso para Hope. Elena hizo turnos extra en el hospital para cuidar de su hija, mientras que Chico asumió el papel de cuidador principal cuando Elena estaba en el trabajo. Juntos, afrontaron los retos de la paternidad, apoyándose mutuamente y encontrando la fuerza en su vínculo. A medida que Hope crecía, empezó a hacerse preguntas sobre sus orígenes. Elena, que siempre había sido abierta y sincera con su hija, le explicó que era adoptada y que Chico le había salvado la vida cuando era un bebé. Hope, que siempre había adorado a Chico, se sintió fascinada por la historia y orgullosa de tener un amigo tan valiente y leal. Juntos, Elena, Chico y Hope afrontaron los retos y las alegrías de la vida en familia. Celebraban juntos cumpleaños, vacaciones e hitos, y se apoyaban mutuamente en momentos de necesidad. Aunque su viaje había estado marcado por la tragedia y los retos, habían encontrado consuelo y fuerza en la compañía mutua. Juntos, habían creado una nueva familia basada en el amor, confianza y un propósito común. Al mirar hacia el futuro, sabían que juntos podrían enfrentarse a cualquier cosa.